Uno de los atractivos imperdibles en toda visita a la ciudad de Viena es el espectacular mercado gastronómico de Nassmart. Aquí puedes encontrar una extensa variedad de quesos, panadería, postres, pasteles y dulces típicos de la gastronomía vienesa. Además de reposterías y platillos de otras partes del mundo, principalmente de Asia y Oriente. El Nassmart incluye 120 puestos y locales que le otorgan una oferta culinaria variada que va desde la cocina vienesa hasta la hindú o desde la vietnamita hasta la italiana. Este lugar ha evolucionado hasta convertirse en punto de encuentro, pues por las noches y los fines de semana puedes encontrar aquí a DJs y músicos callejeros que ponen un gran ambiente. El Nassmart es un pionero en el mundo de los mercadillos gastronómicos por la gran cantidad de productos que puedes encontrar. Además de la oferta culinaria, aquí puedes encontrar una gran variedad de café, té y vinos que puedes disfrutar tranquilamente en alguno de los locales que cuentan con mesitas y lugares para pasar un buen rato. Una muy buena idea es visitar este mercadito los sábados, desde muy temprano porque es el día en que coincide con el mercado de antigüedades que se instala unos metros y que también es una verdadera experiencia. Te aseguro que aunque no compres nada, la sola experiencia de mirar las maravillas que los vendedores vienesas sacan de sus casas y ponen sobre sus mesas es sumamente enriquecedor. Relojes antiguos, sacacorchos, muebles, pinturas, discos, monedas antiguas, libros, ropa de segunda mano, en fin, son solo algunos de los tesoritos que puedes encontrar aquí. Aunque por su cercanía con el centro de la ciudad puedes llegar caminando, la recomendación es tomar el subterráneo y descender a la estación Karlsplatz, donde coinciden las líneas 1, 2 y 4 del metro de Viena. Si vienes en sábado, te recomendamos llegar tempranito, a partir de las 8 de la mañana para evitar las conglomeraciones de turistas. La verdad es que todo aquí está delicioso. Particularmente estos dulces de tátiles que estaban espectaculares. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.